No quiero ser insensible, pero algunas de estas personas realmente se abandonaron. La obesidad mórbida es un problema común en la actualidad, pero para algunas de estas personas es un estilo de vida que no pueden romper. Desde el hombre más pesado del mundo hasta una mujer con una extraña enfermedad, estas son 20 personas con sobrepeso extremo que no creerás que existen. El hijo de Family by the Tom Para nuestro primer tema, echemos un vistazo a Cassie King, la estrella de Family by the Tom. Este chico comenzó muy bien y experimentó una transformación increíble después de someterse a una cirugía bariátrica y perder casi 400 kilos. Desde un peso innovador de 383 kilogramos en su momento más pesado hasta 113, contando, el viaje de Cassie ha sido un extremo de muchos que han visto como algo inspirador. Cassie junto con sus tres primos apareció en la serie de telerealidad de TLC con un peso total combinado de 1000 kilogramos, pero cuatro años después es un hombre diferente. Ya no es el tipo con obesidad mórbida que lucha por entrar en una bañera, la determinación de Cassie ha valido la pena. Los espectadores lo vieron obligado a bañarse en un abrevadero al aire libre debido a su tamaño, pero ahora logró completar una maratón de 5 kilómetros y perder más de 226 kilos. El progreso de Cassie ha sido notable. El enfoque de sargento de instrucción de su madre en su dieta, el apoyo de seguidores de redes sociales y un entrenador personal. Han sido como penuentes clave que le permitieron finalmente tomar el control de su vida y de su salud, pero no se trata solo de perder peso, porque Cassie también se trata de difundir positividad y compartir sus consejos para perder peso. Él enfatiza la importancia de beber agua, comer proteínas magras y mantenerse activo. Desde caminar hasta correr ha encontrado actividades que disfruta, haciendo que el ejercicio sea parte de su estilo de vida. Quizás nuestro próximo tema pueda aprender de sus logros. El tope curioso de hoy nos muestra algo que no está destinado a los aprensivos. Si bien no es correcto burlarse de lo físicamente incapaz, no podemos negar que esta persona tiene un extraño parecido con Java de Hat. Sin embargo, definitivamente es la sustancia verde que cubre su mitad superior. ¿Qué es exactamente? Muchos casos de obesidad poco saludable incluyen líquidos extraños y fugas en todo el cuerpo, pero este definitivamente parece un caso intenso de ver, pero no queremos hacer demasiadas suposiciones sin profundizar en los hechos. Así que lo dejamos a ustedes, espectadores. Si reconocen estos síntomas o saben exactamente quién es el que los tiene, háganoslo saber en los comentarios. Asegúrense de incluir el hashtag Topicurioso y compartan lo que piensan con opiniones y hechos si es que lo tienen. Queremos saber. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? ¿Tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué espera vivir la vida al máximo? Katrina Rayford es nuestro próximo tema y es una mujer que también hizo un cambio de estilo de vida difícil cuando se enfrentó a su peso extremo. Su increíble viaje hacía un estilo de vida más saludable es extraordinario. Una vez inclinando la balanza a unos impresionantes 433 kilogramos, Katrina decidió que era hora de un cambio. Hizo que demolieran su casa para liberarse de donde había estado en cama durante 5 años debido a dificultades respiratorias y desde ese momento se embarcó en su aventura de pérdida de peso. Las luchas de Katrina con el peso comenzaron desde muy temprano en parte debido a experiencias difíciles en su infancia. Para encontrar consuelo, recorría los bocadillos dulces y azucarados y a comer en secreto y durante años Katrina se volvió un poco gareña evitando la interacción social y pasando días comiendo, pero en 2013 decidió hacer un cambio. Al igual que Cassie, también aportó una dieta estricta y se sometió a una cirugía de bypass gástrico perdiendo unos impresionantes 226 kilogramos durante el proceso. Incluso logró alcanzar el máximo peso que tenía a los 14 años, lo cual es un logro increíble, pero no se trata solo de los números de la balanza para Katrina. Ella entiende que la pérdida de peso exitosa implica una transformación completa de estilo de vida. Está decidida a evitar cualquier contratiempo mientras se divierte e incluso se mete en escena de las citas de aplicaciones como Tinder. Ella no solo tiene la misión de perder peso, sino que está decidida a adoptar una vida más saludable y feliz. Ojalá veamos un poco más desarrollo en sus logros aquí en el futuro. La mamá de la media tonelada Renee Williams de Austin es una mujer de 29 años que soñaba con comenzar un nuevo capítulo en su vida y como mucha gente había estado luchando con problemas de peso durante la mayor parte de su vida, aunque su caso inclinó la balanza un poco más que el estadounidense promedio. A lo largo de su vida, Renee había experimentado dificultades, incluido un accidente que le cambió la vida y la dejó postrada en la cama aumentando su peso. Sin embargo, se mantuvo positiva y tenía planes de casarse con su prometido y ser madre asombrosa para sus dos hijas, Marina y María. Entonces Williams decidió someterse a una cirugía de bypass gástrico que estaba ganando popularidad como solución a la obesidad mórbida. Desafortunadamente, el procedimiento implica cierto riesgo y esta mamá de media tonelada era demasiado grande como para cumplir los requisitos mínimos de salud que necesitaba para calificar. Para empezar, no tenía una mesa de operaciones que pudiera sostener su cuerpo, pero sin ninguna otra esperanza de una vida normal, Williams tomó la decisión de encontrar a alguien que pudiera ayudarla. Se enfrentó al rechazo de más de una docena de médicos hasta que el doctor, no usar a Dan, dio un paso adelante con una tabla personalizada y mucha esperanza. La cirugía tuvo como objetivo reducir el tamaño de su estómago y evitar parte del intestino delgado, haciéndola sentir llena más rápidamente y absorbiendo menos calorías. Siendo una mujer con un índice de masa corporal de 137.5, el caso de Winnie estaba en un territorio de alto riesgo, pero estaba decidida a cambiar su vida para mejor. Desafortunadamente, esos riesgos eran demasiado grandes para manejarlos y los resultados no fueron a favor de Williams. A pesar de los desafíos que enfrentó, su espíritu era inquebrantable y usó su viaje como una forma de crear conciencia sobre la obesidad y sus efectos. Terremoto. De la cama más grande al bailarín más pesado, este es Denny Welch, un personaje más grande que la vida que una vez deslumbró el público con el fabuloso bailarín exótico Hertha Quake. La historia de Denny llegó a los titulares nacionales cuando el legendario presentador de programas de entrevistas, Jerry Springer, acudió a su ayuda y organizó un tratamiento hospitalario para él. A lo largo de sus aventuras, Denny se había enfrentado a algunos problemas de salud, pero nunca dejó que eso empañara su espíritu. Tenía un gusto por la vida que era realmente magnético y en algunas ocasiones se encontró en el hospital debido a la diabetes, problemas respiratorios y presión arterial alta, pero lo enfrentó con todo humor y positivismo. Así que en 1996, Springer visitó a Denny y le echó una mano cuando nadie más lo haría. Quería asegurarse de que Denny recibiera la atención médica que necesitaba y no le importaba lo que hiciera falta. Aunque ha pasado tanto tiempo desde entonces, Denny Welch, el único terremoto de la Tierra, será recordado por su personalidad más grande que la vida y la alegría que trajo a los demás mientras pudo. Brindemos por las fabulosas actuaciones y sonrisas que mostró a pesar de los obstáculos y acusaciones que enfrentó en su juventud. No se puede negar que su terremoto fue un verdadero éxito en todos los sentidos. 270 a 400 kilogramos Pasando de los espectáculos de baile del éxito de Reality Show, Mi Vida con 600 Libras, la controvertida serie siguió las historias de los estadounidenses que luchan contra la obesidad. Con la ayuda del programa, las personas reales esperaban perder peso y cambiar su vida para mejor. Su experto residente, el Dr. Noxaradán, también conocido que trató de ayudar a Renny Williams, se especializó en la cirugía bariátrica, a veces denominada cirugía de pérdida de peso. Bajo su tutoría y el ojo de la cámara, los participantes adoptaron una dieta estricta y programas de ejercicio con el objetivo de perder el peso suficiente para realizar con seguridad la cirugía que le cambiaría la vida. Samantha Mason fue miembro particularmente memorable del cohorte del programa, participando en su temporada más reciente de diciembre de 2020 a marzo de 2021 aprendiendo a aprovechar lo que otros llamarían una desventaja, trabajando como modelo fetichista, especialmente comiendo en cámara para espectadores de pago. Aunque esto trajo dinero y confianza, el estilo de vida obviamente la condujo a un aumento de peso en espiral. Hasta que pasó a Mi Vida de 272 Kilos para tratar de cambiar. Su biografía de TikTok reveló en ese momento que anteriormente pesaba 430 kilos, pero ahora es una crítica abierta a lo que llaman el programa Explotemos a los Gordos si riamos de ellos públicamente. Como se ha especulado, durante mucho tiempo ella afirma que sus conversaciones supuestamente privadas con el doctor de ellos eran estrictas, pero a pesar de la reacción violenta, Mason mantiene una presencia en línea informando sobre sus esfuerzos para desarrollar hábitos saludables mientras se recupera. En un video de TikTok más reciente describe ver cambiado comida por libros para colorear mostrando un alijo de artículos de papelería nuevos. Aquí está la esperanza de que coloree un nuevo futuro con esta perspectiva más brillante. Los problemas de Jan Milliken La serie Mi Vida de 600 Libras sacó a la luz muchas luchas reales de personas que de otro modo permanecerían en la oscuridad para la mayoría de las audiencias. Jan Milliken es uno de los que lucharon en 2016 con un viaje de pérdida de peso bastante emocional que abordar. De hecho, pudo perder más de 180 kilos, un logro bastante significativo. Eso es más peso que la mayoría de la gente ha tenido alguna vez, sin embargo, su transformación dio un giro trágico en 2019. Según el programa, la relación de Jan con la comida estaba profundamente conectada con su pasado problemático con su padre. Mudarse a Houston para estar con su madre lo ayudó a alcanzar su meta de pérdida de peso, pero enfrentó aún más desafíos después de que ella se fue. Los fanáticos simpatizaron con sus dificultades, pero al final su condición física combinada con su dolor restauraría ser demasiado para una sola persona que asumiera. Cuando ingresó al hospital por su condición, Milliken pesaba 454 kilos, dejándolo en un territorio muy peligroso para cualquier persona, incluso a la corta edad de 29 años. La cadena TLC expresó sus preocupaciones y condolencias por Jan Milliken a través de un comunicado mostrando su preocupación para la familia y amigos. Es uno de esos varios que tuvieron resultados trágicos después de aparecer en el popular programa de televisión, pero la premisa por sí sola debería haber sido una advertencia para espectadores en lugar de un incentivo para el entretenimiento. El hombre más gordo de Gran Bretaña No todas las historias son sobre la tristeza y dificultades que conlleva el aumento de peso. Por ejemplo, tenemos a Keith Martin, un hombre con un viaje increíble hacia una vida más sana y feliz. Keith, conocido cariñosamente como el increíble motor de la tierra, se ha enfrentado a algunos desafíos sin duda, pero está decidido a hacer un cambio. Keith recuerda la última vez que pudo salir de su casa, pero desde entonces se ha centrado en transformar su vida en lugar de aceptarla. Conocido como el hombre más gordo de Gran Bretaña, ha puesto su mira en el perder peso y reducir su cintura de 1.8 metros. En el pasado, el apetito de Keith no conocía límites, disfrutando de comidas como tocinos, salchichas, frijoles, sándwiches o incluso dos pizzas grandes para la cena, pero con el apoyo de profesionales de la salud, Keith se embarcó en una nueva dieta y ha progresado. Su último sueño es sentarse cómodamente en una silla de tamaño normal y poder salir a caminar con su border collie chequean quien, donde quiera que ella quiera ir, pero esto puede sonar mundano para algunos, pero para alguien como Keith que enfrenta algunas dificultades y problemas de salud requeriría una gran cantidad de esfuerzo para lo que la mayoría de la gente considera normal. Pero si alguien puede cambiar su camino en la vida, muy bien podría ser el increíble motor de la tierra. El regreso de los pesos pesados de Australia. La historia de éxito de pérdida de peso más increíble de Australia fue noticia en el país. Andre Nasr, una vez conocido como el hombre más gordo de Australia, estaba listo para cambiar su título al caer a 200 kilos. El peso de Andre alcanzó niveles peligrosos para llegar a donde estaba sentado en un pico de 468 kilogramos. De hecho, se necesitó un rescate dramático de más de una docena de bomberos para abrir un agujero en la pared de su casa solo para evacuarlo, pero eso podría haber sido lo que desencadenó su historia de regreso. Con la mitad de su peso original y contando, la transformación de Andre ha sido una historia inspiradora para no renunciar a sus objetivos. Cambió sus viejos hábitos de devorar 20 piezas de KFC y 6 litros de refresco de una sola vez por opciones más saludables como col rizada y ensalada, o incluso va al gimnasio con regulada, siendo un progreso increíble perdiendo un promedio impresionante de 10 kilos por mes. El peso exacto de Andre puede ser un secreto, pero sus seguidores de Instagram lo animan mientras comparte su estricto régimen de pérdida de peso. Las actualizaciones muestran cómo la disciplina y dedicación son las claves para su paso por la vida. En el primer aniversario de su rescate, Andre habló sobre las emociones encontradas en ese día, reconociendo la humillación de haber sido expulsado de su casa. A través de dificultades, ha brindado un testimonio a los espectadores de que ningún objetivo es demasiado grande como para lograrlo. El hombre de la media tonelada. Hemos visto a Halfton Moon antes, pero aquí está el Halfton Man en un documental de TLC de 2005. Su nombre es Patrick Dowell, y pesaba nada menos que 486 kilos en ese momento, y no había salido de su habitación en Nebraska durante 7 meses. El viaje para recuperar su vida comenzó con un esfuerzo extraordinario para llevarlo a un hospital en Dakota del Sur para una cirugía de bypass gástrico, y al igual que con Andre Nasser, se necesitó todo un equipo para derribar un muro y traer una ambulancia especial de Denver para hacer lo posible, pero solo un año después, Patrick había perdido unos increíbles 90 kilos y pudo continuar su viaje de pérdida de peso en casa. Hoy Patrick es literalmente la mitad del hombre que solía ser con un peso de alrededor de 254 kilos. Puede moverse e ir a lugares, aunque sus años de obesidad han hecho mella en sus articulaciones. A pesar de recuperar algo de peso después de alcanzar un mínimo de alrededor de 167, Patrick sigue enfocado en su salud y bienestar. Su obesidad se debe en parte a la genética y metabolismo, pero su nuevo estilo de vida ha funcionado de maravilla considerando todo. Para controlar su peso, adoptó un patrón de alimentación más saludable, con comidas pequeñas cada tres horas disfrutando de sus golosinas favoritas con relativa moderación. Él quiere romper el estigma en torno a la obesidad y alienta a las personas a consultar con médicos y dietistas para encontrar un enfoque personalizado para el control de peso. Ahora vive feliz en carne con su esposa y perdió el título de Half-Tone Man junto con su peso, pero no le importa otro apodo en estos días y acepta que lo llamen el hombre del cuarto de tonelada. Altibajos de Michael Gebranco Michael Gebranco se ha enfrentado a problemas de peso toda su vida, pero también se recuperó de una manera que se llama dieta yo-yo, en la que gana y pierde una cantidad extrema de peso tan repentinamente como yo-yo que sube y baja. En un momento Michael pasó la asombrosa cantidad de 580 kilos, pero hoy pesa alrededor de 250, más de la mitad de la escala. De hecho, el peso de Michael ha fluctuado a lo largo de los años, bajando hasta 900 y luego volviendo a subir una montaña rusa que no parece tener fin. Michael admite que es un poco tipo sándwich y tiene una visión única en su adicción a la comida. A diferencia de alcohólicos o drogadictos que eventualmente pueden evitar ser desencadenantes, los adictos a la comida como él aún necesitan comer para mantenerse con vida. Pero encontró inspiración en un lugar inusual y eso es la estrategia de entrenamiento del único e inigualable Richard Simons. El famoso ícono de sudando a los viejos le envió un deal a meal y un video de ejercicios que inició su misión de vida más saludable. Después de perder 226 kilos en el hospital y otros 353 en casa, los logros de Michael llegaron al libro Guinness de los récords mundiales, convirtiéndose en una sensación de haciendo apariciones especiales en programas para compartir sus secretos y dar a otros la confianza de hacer un cambio en su vida. Él cree que siempre hay esperanza sin importar las circunstancias. Con el apoyo inquebrantable de su esposa Madeleine, Michelle se mantiene positivo y se ríe a través de altibajos de sus propios viajes. Durante 24 años se las arregló para fluctuar la locura de 1800 kilogramos de ganancias y pérdidas, lo cual es increíble. El hecho de que todavía pueda cambiar su vida en esta etapa es una lección que realmente resuena entre sus seguidores. El asesino de media tonelada Dicen que todo es más grande en Texas, pero Mayra Rosales quiso dar la vuelta a este dicho cuando encontró una nueva oportunidad de vida, alguna vez conocida como la asesina de la media tonelada por un crimen que no cometió. Mayra enfrentó un momento oscuro mientras pesaba más de 450 kilos y era procesada, pero después de demostrar su inocencia, usó esa nueva oportunidad en la vida para marcar la diferencia y comenzar un extraordinario viaje de pérdida de peso que ahora está inspirando a otros. En 2008 Mayra se sentía prisionera de su propio cuerpo atrapada en su cama y sin vida real y luego a través de la cirugía y cambios de dieta bajó 800 libras increíbles y realmente pudo pasar un cambio y un nuevo comienzo. En lugar de vivir para comer, ahora come para vivir viendo la comida como algo normal y necesario para el sustento. Mayra atribuye su increíble transformación al apoyo y experiencia del Dr. Jonan Nozaraden, un hombre familiar en un programa de TLC que ya hemos mencionado varias veces. Él fue quien realizó múltiples cirugías en Mayra, incluido un procedimiento de banda gástrica y remoción de piel. El viaje de Mayra hacia la salud no ha sido fácil, pero las recompensas han valido la pena. Sudando con Rosalie Brantford Rosalie Brantford una vez tuvo récords por ser la mujer más pesada del mundo y por lograr la pérdida de peso más significativa. Todo un honor ya que la mayoría tiene la suerte de tener incluso un récord mundial. En enero de 1987 Rosalie fue registrada con un peso de 476 kilos que luego se incluyó en el libro Guinness de los récords en el 94, pero incluso antes de eso su determinación y trabajo arduo valieron la pena y en septiembre de 1992 había perdido nada menos que 333 kilos por lo que su peso bajó a 142, según el libro de registro. ¿Es un logro como este incluso humano? Para Rosalie seguro que lo fue y sus humildes comienzos fueron simplemente aplaudiendo con «Swedding to the 80s» de Richard Simmons, pero mantuvo su régimen hasta que vio estos resultados. Debe haber sudado mucho para bajar más de 317 kilos, pero si bien hay voluntad, hay una manera y Rosalie Brantford definitivamente quiso cambiar su camino hacia un estilo de vida más saludable. Después de que un amigo de Rosalie se acercó a Simmons durante su lucha contra la depresión, los dos comenzaron a hablar juntos y él se convirtió en una fuente de apoyo a su transformación. Rosalie atribuyó su batalla de por vida contra la obesidad a los sentimientos de abandono, lo que la llevó a una adicción a la comida tan niña, y su sitio web incluso afirma que su peso máximo fue de más de 544 kilos. Si bien este tipo de aumento y pérdida de peso podría ser considerado peligroso para la mayoría de los profesionales de la salud, definitivamente es un logro digno de mención. La estrategia egipcia En otro lado del mundo hay una mujer egipcia que también ostenta el título de la mujer más pesada del mundo, al menos por un tiempo. Su nombre era Eman Hamed Ab el-Ati y pesaba 500 kilos cuando tomó el trono, pero no era un asiento que realmente le quedara bien y decidió someterse a una cirugía de pérdida de peso en Mumbai hasta perder alrededor de una quinta parte de su peso. Pero a diferencia de algunos de los comedores empeternidos que hemos visto hasta ahora, la podre Eman tenía una condición más grave llamada elefantiasis que causaba que sus extremidades y partes de cuerpo se hincharan sin ningún medio de prevención, pero los valientes médicos de la India idearon un plan inteligente. La pusieron a una dieta líquida especial para reducir su peso lo suficiente como para una cirugía de bypass para reducir el estómago, y en solo tres meses pudo perder nada menos que 322 kilos, pero su viaje de India a Abu Dhabi también fue toda una aventura. Hicieron arreglos para una camilla hidráulica especial desde Italia y un equipo de médicos, paramédicos y enfermeras la acompañaron durante el viaje. Suena como un tratamiento VIP, ¿verdad? Antes de venir a la India, Eman no había salido de su hogar de Alejandría de Egipto durante 20 años. Se había enfrentado a algunos desafíos como perder diabetes, presión arterial y otras dolencias graves, pero en una verdadera luchadora, India es famosa por ser un destino principal para turistas médicos que ofrecen excelentes servicios sin largas listas de espera en una fracción del costo. Podría valer la pena viajar si estás en el mismo barco que Eman. El hombre más pesado del mundo Walter Hudson fue un hombre importante. Ganó mucho peso a lo largo de los años hasta que fue conocido como el hombre más gordo del mundo, pero todo comenzó cuando tenía 12 años. Un terrible accidente lo dejó con una pierna rota confinándolo en su cama por mucho tiempo y sin nada que hacer. Un niño recurría a la comida y se movía cada vez menos ganando más y más peso hasta que a los 15 años pesaba 136 kilos. Las comidas de Walter eran nada menos que banquetes épicos. Su desayuno consistía en una montaña de salchichas, tocino, huevos y más. El almuerzo fue igualmente grandioso con sándwiches grandes y patatas fritas y en cuanto a la cena se permitió generosas porciones de filetes de jamón, papas, maíz y pastel de manzana. Y no nos olvidemos de las barras de chocolate para esos refrigerios que aumentaban la energía. Walter casi nunca se levantaba de la cama excepto para ir al baño, lo cual no era una tarea fácil. A veces pasaba semanas sin defecar y cuando lo hacía era difícil hacer el corto viaje hasta el baño. Una vez cuando estaba atrapado en el lugar la noticia se difundió y los bomberos, policía y ambulancias locales tuvieron que trabajar incansablemente durante 4 horas para liberarlo. Pero ahora podemos verlo de pies, al menos en forma de cera, como una leyenda viviente para establecer el récord como el hombre más pesado del mundo. Mudanza. Se llevó a cabo una operación notable que involucró a un hombre de 544 kilos llamado Robert Mutler. Debido a problemas económicos en su hogar de ancianos, Robert tuvo que ser trasladado a una nueva residencia, pero la situación no era tan sencilla. Un equipo de profesionales dedicados, incluidos bomberos, personal médico y operadores de grúas, tuvo que unirse para hacer realidad este desafiante movimiento. La operación duró casi 7 horas. Comenzó con los bomberos ampliando la puerta de la habitación de Robert y luego creando una rampa especialmente diseñada para el transporte. Desde allí el equipo lo transfirió a un contenedor de envíos equipado con todo el equipo médico necesario y con sumo cuidados empleó una grúa para bajar el contenedor de envío a un camión de plataforma. La coordinación y precisión de todo el proceso fueron realmente asombrosos y la situación en sí fue bastante dramática. Mirando hacia atrás, en 2006 Robert enfrentó dificultades en el asilo de ancianos en el que se encontraba, había expresado su preocupación por su cama rota y la falta de atención adecuada y en ese momento pesaba 400 kilos y buscaba desesperadamente una solución para sus problemas de salud, pero con el apoyo de su equipo médico y un nuevo entorno abrió un camino hacia una mejor salud y bienestar. Los extraordinarios esfuerzos realizados para garantizar la transición segura y cómoda de Robert a su nuevo hogar marcaron un nuevo papítulo en su vida, pero también tuvieron un impacto en todos los involucrados. El setter pesado El título de los más pesados es aquel que cambia tan rápido como el viento, aunque podría compararse con una ráfaga poderosa. Karol Jagger es otra mujer con el mismo título que alcanzó los 544 kilos a los 30 años y se muestra en especiales de televisión como el programa de entrevistas de Jenny Springer. También era conocida por haber perdido la mayor cantidad de peso por medios no quirúrgicos después de perder más de 226 kilos a finales de los 80. A pesar de los otros que han reclamado sus títulos y logros para bien o mal, seguía siendo una figura notable en el mundo que ha juzgado durante su situación. Si hay algo que ganar al conocer la historia de Karol Jagger es que probablemente al igual que las personas que hacen dieta, yo-yo, cualquier posibilidad masiva puede revertirse. Por otro lado, cambiar el guión de todo tu estilo de vida es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Una segunda oportunidad Una transformación notable tuvo lugar en la vida de Juan Pedro Franco, un hombre que una vez ostentó el récord mundial guinés como la persona más pesada en 1996. A lo largo de los años atravesó un viaje de lucha para perder peso perdiendo nada menos que 330 kilos, una de las mayores cantidades hasta la fecha, pero este tipo de pérdidas no son fáciles. Y su lucha duró casi toda su vida. Siempre fue un niño corpulento, pero cuando Juan llegó a los 32 rompió el récord mundial de peso estando completamente postrado en cama. Fue necesario el cuidado constante de 8 personas para moverlo de una posición a la siguiente y él renunció por completo a cualquier esfuerzo por usar el baño eligiendo en su lugar el pañal. Afortunadamente no estuvo por encima de buscar ayuda y encontró la propuesta de un especialista de obesidad de Guadalajara en México y durante su estadía en el hospital le diagnosticaron varios problemas de salud como diabetes tipo 2, difusión tiroidea, hipertensión y líquido en pulmones. Para 2017 Juan se recuperó lo suficiente como para someterse a la cirugía de banda gástrica que le cambió la vida y comenzó una segunda oportunidad de libertad. Adoptó una nueva dieta y una rutina de ejercicio que siguió dando resultados y para 2019 había perdido un tercio de su peso corporal. Está feliz de decir que está, bueno, feliz. La capacidad de realizar tareas cotidianas como levantar los brazos, levantarse por un vaso de agua o ir al baño, que alguna vez fueron desafíos difíciles, ahora es posible. Su milagro puede ser aburrido para un adulto en pleno funcionamiento, pero para la transformación y cada paso que dio para alcanzarlo son ciertamente dignos de admiración. Los más pesados de México Manuel Uribe de México tenía una historia increíble. Una vez fue conocido como el ser humano más pesado del mundo con un peso de 557 kilos en su punto máximo, pero al igual que algunos de los otros pesos pesados inspiradores, no dejó que su título lo detuviera. Con determinación y trabajo duro logró adelgazar alrededor de 393 kilos, que no es la pérdida más dramática que hayamos visto, pero sigue siendo un gran logro. Eso es casi 180 kilos de pura pérdida de peso. Había estado confinado en su cama de Monterrey durante años, pero nunca se dio por vencido. Incluso cuando enfrentó desafíos como un latido cardíaco anormal, se mantuvo fuerte y lo enfrentó de frente. En 2008 Manuel se cansó con Claudia Solís, marcando un momento especial en su vida que debe haber sido un desafío increíble, ya que rara vez solía salir de su propia casa. Con el impulso de actitud adecuados, parece que todo es posible y Manuel Uribe sería el primero en estar de acuerdo. El hombre sonriente En un extraordinario viaje de determinación y apoyo, un hombre saudí logró la increíble hazaña de perder más de 317 kilos y más de la mitad de su peso corporal, pero la parte más extraña de esta historia es que comenzó cuando el rey Abdullah intervino y ordenó que Khalid Bin Monsen Saari, que pesaba 610 kilos en ese momento, fuera hospitalizado en Rijat. Bajo el cuidado de un médico y un personal impresionante, la salud de Saari comenzó a mejorar constantemente y no tenía muchas opciones considerando que eran las órdenes de la ley. Su corazón y pulmones mostraron un progreso notable y su fuerza muscular comenzó a mejorar bajo la supervisión del equipo médico y después de un tiempo suficiente de estar atrapado en la cama, finalmente pudo mover su pie por sí mismo. Para ayudar a su movilidad, se construyó una silla de ruedas personalizada específicamente para Shari que le permitió recibir terapia física. Todavía necesita la ayuda de una polea mecanizada para sentarse en la silla, pero fue un importante paso adelante respecto a los 3 años que pasó confinado en su cama antes de que lo sacaran de su casa de un montacargas. A lo largo de este desafiante viaje, el ánimo de Shari se ha mantenido alto y a menudo se lo ve sonriendo y haciendo el signo de la victoria en fotos publicadas en la revista Sajidadi, que estaba realizando una campaña de consentización para la obesidad. Su actitud positiva le ha valido el apodo del hombre sonriente que con suerte llevará con orgullo. El poseedor del récord 1978 es mucho tiempo para tener un récord, pero John Brower, Minogue, fue el rey indiscutible del heavy durante la mayor parte del tiempo, pero su peso fluctuó a lo largo de su vida alcanzando cerca de 136 kilos a los 12 años, casi 180 a los 20 y alrededor de 317 a los 25. A los 35 pesaba más de 442 kilos, lo que estableció el récord mundial en ese entonces y aún así, a pesar de enfrentar desafíos de obesidad desde una edad temprana, se casó con Janet Minogue en 1978 y estableció un nuevo récord, esta vez por la mayoría diferencia de peso en una pareja casada. En 1978, cuando tenía 36 años, la salud de Minogue se deterioró gravemente y fue admitido en el Hospital Universitario de Seattle por insuficiencia cardíaca y respiratoria, lo que requirió un equipo de bomberos y una camilla especializada para transportarlo. Durante su estadía en el hospital no se pudo pesar con precisión debido a su enorme tamaño, pero los médicos estimaron alrededor de 635 kilos con 400 kilos por exceso de líquido. Si eso cuenta o no, para un récord mundial guinés es un poco exagerado, pero desafortunadamente ya no está presente para defender su caso. Para salvar su vida lo sometieron a una dieta restringida de 1200 calorías al día y perdió notablemente alrededor de 420 kilos en 20 meses, marcando la pérdida de peso humana más sustancial jamás registrada. Parece que independientemente de la situación, John Brower Minogue continuó estableciendo récords a lo largo de su vida. Gracias por ver el video.